Señores, tenemos visita hoy, de una vez me llamamos, hablamos de una vez con la queridísima, la bellísima Danely D.R. D.R., D.R., D.R. Ah, Danely D.R., saludos, corazón. Hola, hola, saludos, hola. ¿Qué es lo que es, Danely? Gracias por tenerme. Nosotros tenemos todavía. Bueno, todavía. Le tenemos el programa. El programa. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes, corazón? Me siento muy bien y feliz. Estaba con Ángel ya compartiendo, está uno hablando. Ah, ok. ¿Ya tú estabas con él? Sí, pero está uno trabajando. Sí, está uno trabajando. Está uno trabajando. A Ángel siempre le gusta trabajar. A él se le adelante al otro. Sí, eso es así. Que te va por otro lado. Como tú estabas trabajando, adelante. Señores, tenemos aquí a Danely D.R., Danely D.R., una superartista del género electrónico, pero aquí se ha adoptado el nombre de La Pilita, en República Dominicana, de ese movimiento, de esa gente que sudan pilas en la discoteca, ¿tú me entiendes? Y ella tiene un tema ahí que está trabajando muy bien. Ya hoy es el día final de su gira por aquí, por República Dominicana de San Francisco. Ah, por eso está bien. Y está aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue tu estadía aquí en República Dominicana, aquí en San Francisco? A mí este día fue maravillosa. Me encanta siempre venir a la República Dominicana, especialmente aquí a Macorí, porque soy de aquí en Macorí. Me encanta, muy humilde, y el apoyo más fuerte lo ha recibido de aquí, del pueblo mío. Claro. Ahí está. Ya yo le he escuchado a ella, pero no la había visto así personalmente. No, yo me recuerdo cuando pusieron el... Ah, en el top, en el top. Sí, dijeron cosas muy lindas los dos, gracias. Sí, no, es tan activo, es tan activo los muchachos. Me ha gustado mucho tu música. ¿Qué te motivó a ti a hacer ese tipo de ritmo? Siempre me ha gustado la música electrónica, siempre desde niña, de los nueve años, y estudié teatro, fui para la escuela de eso, el high school, como le dicen allá, aquí le dicen el bachillerato. Ok. Pero me motivé más este año, y fue también viniendo para acá, para el país mío, para la República Dominicana, yendo para party electrónicos y cosas así. Tú hablas como muy lindo, como así. Gracias. Que lleve un lindo, ¿cómo ves? Un poco salteado. Es un espanglish, medio salteado. Yo le dije a Andy que me llevara un chin suave, porque el español lo tengo medio entre el medio. Brinco un chin en el español. No, no, pero eso está bien, y aquí veo muchas personas saludando, lo que es a la joven. Danely D.R. ¿Sabe por qué lo quise poner de esa forma? Escucha, escucha por qué ella quise ponerlo de esa forma. Porque aquí, por ejemplo, hay muchos artistas que terminan con R.D. Van, 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 R.D. República Dominicana. Como yo vengo de los Estados Unidos, allá el lenguaje principal es inglés, entonces yo lo quería poner Danely Dominican Republic. D.R. D.R. Danely D.R. Y quería como mezclar el español y el inglés a la misma vez. ¿Cómo ha sido la acogida que tú has visto, personal, de cuando tú llegas con el tema, que la gente lo escucha? Siempre me dan una vibra para atrás positiva, y que le gusten, y que le gusten, y que le gusten. A mí me encanta el video, obviamente, la canción. Este es mi primer tema y mi primer video que he hecho. Ah, ok. Yo pensaba que ya tú tenías más experiencia, pero parecía, ah, no, pues va muy bien. Si ese es el primero, va muy bien. Sí, muy dura. Vemos que a ti, tú te activas en Instagram, tiene un buen perfil. Te dan mucho la luz, el tita, yo aquí quedo más montana, te da la luz, esa gente, que te tiran ellos, o te vaquean, que lo va a montana dándole la luz, y tú sabes que toma montana, el hey, tiger de las mujeres. Tú sabes que todas las mujeres están atrás de ese tigre. Ella tiene el talento para que cualquiera del live, va a boli. Ay, gracias. Lo que pasa es que no le ha llegado todavía, pero le va a llegar, que todo el mundo le dé su live. Amén, gracias. Hay que estar positiva siempre, porque es bueno que la mujer incursione en lo que es la música urbana, y esas funciones, porque, míralo, un ejemplo, el artista Farruko, le ha funcionado. Sí, muy lindo, sí. Y este tema está como contagioso. Claro. La camarada, ¿cómo se llama? Christopher Blanco. No, no, la de allá. Oh, yo pensaba que el muchacho que hizo el video, que se llama Christopher Blanco, esa es Tiffany, mi prima. Ah, Dios. Mira tú, Tiffany se llama ella. Sí, porque ya. No me pregúntale a dónde tiene. Está saliendo en televisión. Christopher Blanco siempre, el muchacho que está haciendo. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Christopher ahí, de la mano. Sí, sí, que hay que hacer trabajito con él. Y ahí lo fui a los videos. Hay que hablar con él, ¿sabes? Porque estamos mal ahora mismo. ¿No entiendes? No, él es un muchacho muy humilde, él tiene la mente muy creativa, muy, voy a decir paciente, pero no, porque hablamos no por el teléfono por horas, hablando de ideas, pero yo se lo agradezco mucho y él es muy talentoso y va muy lejos en la vida. No, no, sí, sí, el muchacho que es. Muy talentoso. Trabajando con disciplina se llega lejos. Sí, me encantó. Y una pregunta, ¿quién es Danely? Porque sabemos que muchas veces en los genes, en los musicales, por ejemplo, tiene, vamos a decir, Karol G es un hombre de pila, pero Karol G es una cosa en el concierto, una cosa en su vida. ¿Quién es Danely? Danely es una niña, no una niña. Bueno, sí, porque siempre voy a ser niña de corazón, pero soy una mujer muy tranquila, veme así, que la ironía es tan grande, canto música electrónica que es muy, y soy tranquila. Soy muy tranquila, muy pasiva, y me gusta. Una pregunta que quiere saber nuestro hermano Villalona, que es la voz en off, que está allá, que si es soltera o casada, o si tiene algún novio o algo. Ok, ahora mismo estoy soltera. Está soltera. Ok, bien, cabrón. Tienes a venir diario. La característica para una persona es llegarte a ti, que tú dices, wow, como llamar tu atención. Con verdad, con la verdad. Oh, man. ¿Qué es lo que sientes? Dale, dale. La cara es, déjame. Que sea amable, que sea chistoso, que, déjame ver, que tenga un carácter fuerte, porque yo tengo un carácter bien fuerte. Claro, claro. Y no me gusta sentir que yo te estoy dominando o que no dominando. Yo siento que a cada mujer le gusta que la domine. Guau, sí. ¿Verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ve anotando eso. No, es mentira. Es verdad. Le estoy dando el código. Le está dando el código para que le llegue. Pero ya la niña, ¿te vas ya para Estados Unidos? Sí, me voy ya para Estados Unidos, pero regreso pronto. Tiene que regresar, vamos a hacer una gira, un media tour, vamos a hacer, para que ella vuelva. Sí. Y un equipo de trabajo como Tiffany también, que puede. Camarona, por raro. Que esté en el equipo. Claro, que esté en el equipo. Ese es mi todo, mi hermana. Ah, mi todo, sí. Guau. Sí. Ella me protege mucho. ¿Te gusta proteger? Ajá. Ella es muy protectora. Hay que tener cuidado. Ella es la que se lleva todo malocoro. Mira, a fulana está mirando raro, cuidado. Oh, sí, sí, sí. No, no, eso es cuando ella logre la pegar. Pero somos unas las otras. Mira, Dameni. Ella es cuando tú tengas la pegada, que ella hay que llamar, hablar con ella. No, Tiffany, hay dos fiestas. Ay. Tiffany, ¿cuánto? Sí. Pongo el precio cómodo, mira, San Francisco, dos fiestas. Mira, tú vas a seguir en esta línea de la música electrónica. Sí, por ahora sí estoy dominando este género primero. Y si en el futuro Dios me da la oportunidad de moverme a otro género, también lo hago. Sí, voy a decir que sí. Ahora no sé qué Dios me tiene planeado por ahora. Pero sí es del género que estoy enamorado con este género ahora. Ok, ok. Y lo quiero dominar, lo tengo en urbano también, electrónico urbano. Y sí, vamos para allá con ese género. ¿Qué te motivó a ser cantante? Como estaba diciendo anterior, desde pequeña de los nueve años, a mí me regalaron una computadora. Y esa computadora era de Apple. Esa computadora tenía un programa que se llama GarageBand. ¿Cómo se llama? GarageBand. Ok. En GarageBand, yo hacía mis propios temas y después me ponían en la cámara y lo grababa, como bailándolo y cantándolo. Y podía grabar porque tenía un micrófono instalado. Hacía mis propios temas y todo. Después, el bachillerato tenía un programa de teatro que venía con baile, cantando y actuación. Así que fui para el campamento de Disney y llegó a un punto en mi vida que una agencia me contactó, pero mi mamá no tenía suficiente dinero para pagarlo mensual. Y ahí fue como que se tronchó un ching mi sueño y se apagó un ching. Ok. Así que ahora que estoy a esta edad, tuve la oportunidad de hacer lo que yo... De tú misma, va quieta, de tú misma, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá, exacto. Claro, claro. Siempre hay altas y bajas cuando... Siempre. Y yo sé que en ese momento mi mamá seguro se sintió melancólica, como, wow, no pude dar el sueño a Danely. Ahora que ella me ve a donde yo estoy ahora, ella dice, eso le llena el corazón a mi mamá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá se llama Mayra. Mayra, un saludo a Mayra. Un saludo a Mayra, la madre. Mayra, mi mami. Te quiero mucho. Bueno, si la ven, se olvidan de mí. ¿Estamos buenas, la mamá tuya? Yo la tengo. Ah, porque ella está buena. Ah, ok. ¡Bien! 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 No, está bien, está bien. ¿Y qué te iba a decir? Pero yo ni iba a decir, no. ¿Usted está siguiendo el alcohol? No, 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 ¿por qué dijiste eso? ¿Pero todos entendemos tu corazón? No, yo pregunté que si está buena la mamá de ella. No, 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 no fue así. No fue así. No fue así. No fue así. Está más buena tu mamá, dijiste. Atención, Marco, edita eso. No, 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 no. ¡Bien! Danely. No voy a hablar ya, yo no voy a hablar ya. ¿Se te ha acercado alguna empresa, una disquera para hacer negocio contigo? Por ahora no, por ahora no, nadie, no hay disquera, no hay nadie, todo es orgánico y todo viene de mí, del equipo que yo he formado sobre el tiempo. Y el equipo mío contiene más familia, que mi familia, mi familia me da más apoyo que todo el mundo. Estoy aquí por mi familia, mayoría, porque me ha ayudado mucho. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero por ahora no, no tengo ningún label ni nada que me ha contactado, todo es orgánico. Label es como, sí, pero en inglés. Ah, ok. No te pasa mucho. Tienes que empaparte, tienes la frase en inglés. No, no, tengo yo que aprender. Si yo te enseño un par de palabras. Sí, cuando tú quieras. Sí. No, no, porque me puedo enseñar. Como yo soy un comunicador, eso no es nada que yo aprenda un poco de idioma. Claro, eso es verdad. Porque eso Camila sabe un poco, se defiende, tú no, porque tú miras otras cosas. ¿Eh? Tú dama que... ¿Eh? Claro. Claro. Yo sé un poquito... No, pero tienes que volver pronto. Sí, quiero volver. No me quiero ir, pero me tengo que ir para regresar. Para regresar. Tienes que irse para regresar. Sé que ahora tengo varios lugares. Si me tengo que quedar por ahí un día, llamo y... No, el primer, cuando tú vuelvas de nuevo, el primer programa que vas a tener que hacer es esto de nuevo. No, tiene que venir aquí, obligado. Aquí sí. Obligado de esto. ¿Cómo que así? Tienes redes sociales, redes sociales. Redes sociales de Danely, de DR. DR. Mi redes sociales es Danely DR. Así. Toda la plataforma digital y todo. Sí, toda la plataforma... Míralo allá, cómo está buscando el hombre. Sí. Arroba Danely DR. Y la camarógrafo, porque a los muchachos les gusta tirar esa foto, puede dar las redes también. La camarógrafo que anda ahí también, para que los muchachos lo sigan en las redes. Sí. El nombre es difícil. Pero no tengo otras redes sociales. Siempre me gritan, no tiene Twitter, no tiene Facebook. ¿Por qué? No, no tiene que tener todo eso. Tengo nada más Instagram. Instagram. Instagram, ¿no? Sí. Ahí tú la puedes encontrar. Sí, pero tienes que hacer una fanpage, te pones equipo, ayúdala ahí. Sí, sí. Vamos a ayudar. Si en el futuro me crean en Twitter o en Facebook, then all right, yo lo hago. Pero ahora nada más tengo Instagram. Sí, tienes que hacer una fanpage. Algo oriental, algo oriental. Porque a veces la persona, la persona, hay muchas personas que no usan Instagram, que usan Facebook, no, todito la ayudan, que sea yo que la quiera. Y él tiene su equipo para eso. Se quieren como un taxi. ¿Qué es este equipo? Ah, pues tú quieres trabajar para ti solo. No, no, ella tiene su equipo. Yo puedo tener trabajo para ti solo. Ay, pero él tiene, ¿eh? No está fácil. No, eso es increíble. Dale, un placer conocerte y estamos aquí. Igual, igual. Y siempre para apoyarte. Gracias, sí. Nice to meet you. Nice to meet you. Fue un placer conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, ok. Nice to meet you too. Nice to meet you too. ¡Eh! Estamos aprendiendo el inglés. Estamos aprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias!